¿Qué es la mercadería? Sí, hoy vino de vuelta con aumento el pollo, el 20% más o menos. Y yo lo tuve que incrementar, incrementé el 15% para no poner el 20%. Y las mercaderías todavía no vino a los proveedores, así que no sé con qué va a venir o con qué aumento va a venir. La verdad que no sé. ¿Se hace difícil sostener un negocio? Sí, cada vez se hace más complicado, porque ahora también está el tema del alquiler, por ahí calculo que también va a tener algún incremento. Así que, el que tiene por ahí el negocio en casa propia se le pone más fácil, pero cuando hay que pagar un alquiler por ahí se complica más. La verdad que está muy complicado todo. Esperemos que cambie un poco, pero no sé, me parece que no va a haber muy poco cambio, me parece. Hoy habló, dice el presidente, pero no sé, es que no escuché nada. Sí, dicen que la Nasta, eso no va a aumentar, pero no sé, la verdad que veo muy complicado todo. La mercadería volvió a aumentar. Sí, volvió a aumentar todo un 15 y 20% entre ayer y hoy. ¿Cómo ves la situación económica del país ante, bueno, la crisis que evidentemente está pasando? Y la verdad que es muy triste. Para mí es triste y le estamos poniendo el pecho ya hace varios años, pero no le encuentro solución. Lo que más se nota en el aumento de precios, la gente se queja. Y es duro, no llegan a fin de mes, no hay plata. ¿Es difícil sostener un negocio? Exactamente, sí, porque los impuestos todos, es caro, la luz, para invertir vos compras hoy una caja de aceite a 100 pesos y mañana la pagás 200, te comes la ganancia, te comes los ahorros, todo. No se puede trabajar así. Tengo esperanza, soy optimista, sí, sí, ojalá, ojalá. Ayer casualmente tuve varias reuniones en Rosario y sí, están aumentando. Inclusive desde el mismo lunes nos hemos encontrado con proveedores a los cuales no han tomado pedidos por la incertidumbre que hay en los precios. Y a partir de ayer y hoy inclusive hemos recibido muchos llamados por teléfonos o listas nuevas con aumentos entre el 15 y el 25%. Bueno, en estos tiempos de gran incertidumbre sí, es muy complicado. A veces trasladar literalmente los precios, el aumento de precios, es difícil para el comerciante. Nosotros estamos tratando de absorber un poco el aumento y no trasladarlo completamente. Porque sabemos muy bien que le repercute a la gente en el bolsillo. Entonces, bueno, es un poco colaborar con todo el mundo. Empeorar creería que no. Bueno, sí hay una gran incertidumbre y lo peor que puede pasar para un país o para un comerciante y para la gente misma es vivir en incertidumbre. Casualmente ayer estaba diciendo que lo que fue una gran encuesta nacional resultó ser un gran problema para el país. Porque de ser una gran encuesta, la verdad que produjo un desbarajuste terrible en todos los estratos sociales y para todo tipo de rubro. Todo el mundo tendría que colaborar. Hay empresas y empresarios que están tomando un dólar superior al de cotización oficial o inclusive te diría superior al dólar blue del mercado negro. Ampliamente superior. Y todo esto te repercute. Quieras o no, el que más lo paga es la clase media o el consumidor final. El consumo ha mermado. Ha mermado, han tomado fuerza todas las segundas marcas. Han crecido un montón. Y eso, bueno, debido... Es más, te diría que muchas marcas, muchas primeras marcas tampoco han subido el precio en relación a todos los ajustes que ha hecho el gobierno. La mercadería vuelve a aumentar. Sí, ya hemos pasado varias temporadas con estos aumentos. Y bueno, los problemas que tenemos ahora es con los viajantes que algunos te aumentan y otros dicen que no. El que te dice que no aumenta, estamos teniendo el problema que no nos mandaron la mercadería, inclusive la han facturado y dijeron que se olvidaron de cargarla o que no hay en stock. Que el problema de siempre, cuando pasan estas cosas así, los aumentos como el dólar que se escapó ahora. Pero cuando el dólar baja, la mercadería no baja. Y cuando el dólar aumenta, enseguida repercute en la mercadería. Bueno, esperemos que esto se solucione. Lamentablemente ya hay viajantes que te están diciendo que no van a entregar mercadería. En un caso especial como el aceite, la harina, bueno, y etc. Pero hasta ahora algunas cosas hemos tenido que aumentar un 10, un 15% que es lo que se habla más o menos normal. Y esperemos que no siga estos aumentos porque si no, si no sabemos ya los negocios, qué es lo que va a pasar. Porque el que no tiene un stock, cuando va a reponer... Esperemos que esto tome ahora una semana de tiempo porque tampoco de ayer a hoy, son dos días, uno no sabe cómo actuar. Y esperemos que los viajantes, los grandes, porque a veces la gente se la agarran con los almaceneros y no tenemos la culpa. Porque si nosotros le compramos a la Serenísima, a la Virginia, Sanco, Arco, que son las empresas grandes, si ellos te aumentan, vos te obligás a aumentar. No es que uno aumenta por aumentar. Y las empresas grandes son las que tienen que el gobierno decirle, che, no aumenten o llevar un precio más o menos equitativo a lo que uno maneja. Sin embargo, yo vi que eso aumentó el 10 e inclusive hubo empresas que nos dijeron que antes nos daban boleta contra boleta y ahora nos dicen que es todo descontado. O sea que nos apretaron también por ese lado. Si tengo que dar mi opinión, esto cada vez va para peor. O sea, no creo que, no le veo mejoramiento, sea tanto de este gobierno como del otro gobierno. Yo no soy de ninguna clase política, no me gusta la política. Y acá en el negocio, porque trabajamos, mi señora, mi hija y yo, no tenemos empleados, no pago alquiler, entonces más o menos estamos subsistiendo por eso. Pero si uno tendría que pagarle a un empleado, como hay que pagar, porque para tenerlo hay que pagarle con todas las leyes y todo, con dos empleados yo no podría tener la puerta abierta. Y el momento es un poco complicado, viste, un poquito complicado porque esta variación así brusca del dólar te lleva, viste, a readecuar los precios, por ahí se corta un poquito la... Esto hasta que se reacomode, viste. Tengo muchos artículos que están dolarizados, ya la lista de precios ya te la mandan directamente en dólares. Y bueno, después, este último golpe del otro día, bueno, este se sintió porque, viste, fue un muy golpe, muy abrupta la suba del dólar. Si no, los otros artículos nacionales sufrieron un pequeño aumento, pero no acompañó directamente la suba del dólar, que es lo que rige todos los precios. Yo, con la poquita experiencia que tengo, así a nivel pueblo, a nivel comercio, pienso que va a estar un tiempo complicado esto, viste. Hasta que no haya medida de fondo que normalicen el panorama, va a ser así medio inestable, viste. El cambio... La verdad que va a haber que agudizar el ingenio como para estar ahí competitivo con los precios, no perder, no trabajar a pérdida y, bueno, poder vender, que la gente que necesita los productos lo pueda adquirir, viste, porque tampoco sirve tener un precio alto y no poder venderlo. Y, bueno, vos los gastos fijos los tenés, tenés que abrir todos los días, tenés que tener una rotación de caja para, bueno, poder manejar, viste, el día a día. ¡Gracias!